Hablemos ahora de la bestia. Un informe de Univision Investiga mostró ayer como algunas rutas de los ferrocarriles de México utilizadas por los inmigrantes son operadas por una poderosa empresa ligada a congresistas y exfuncionarios de los Estados Unidos. Hoy les contamos cuáles son las empresas mexicanas que operan otras rutas del llamado Tren de la Muerte. Gerardo Reyes tiene los detalles. Los trenes de la compañía Ferromex surcan el mapa de México llevando en sus vagones miles de indocumentados y valiosas mercancías de todo tipo. Los inmigrantes que abordan ilegalmente estos trenes poniendo en riesgo sus vidas se quejan de que son víctimas de abusos de los garroteros y maquinistas de las empresas que los operan. Los mismos trabajadores del tren querían dinero. ¿Qué les dijeron? Que si no le damos dinero le dijeron que podían bajar. ¿Y cuánto le dieron? Lo único que le damos cinco pesos. Cinco pesos que son medio dólar más o menos. Ni medio dólar, un cuarto de dólar. ¿Eso les quitaron los trabajadores del tren? Sí. Ferromex es propiedad del magnate mexicano Germán Larrea, el llamado Rey del Cobre, por sus inversiones en este sector. Otro de los grandes accionistas de la operación del tren es el hombre más rico del mundo, Carlos Slim. La firma de Estados Unidos, Union Pacific Railroad, también tiene participación. Creo que estas compañías, los dueños, tienen una responsabilidad que los que manejan los trenes, los que trabajan encima de estos trenes, no sean parte de la mafia que está robando y muchas veces matando a los migrantes. Y ellos no han tratado de controlar ese problema grande. Univisión preguntó a Ferromex qué medidas han tomado para evitar los abusos de su personal en los trenes y su respuesta fue... Todos estos temas son de competencia del Instituto Nacional de Migración, que es el encargado de la política migratoria del país. La compañía no tiene opinión al respecto. Uno de los tramos más febriles de La Bestia está al sur de México y su manejo fue adjudicado a la empresa ferrocarriles Chiapas Mayad. La compañía no ha empezado a operar el tren, según nos dijo un vocero de la misma. Sin embargo, la estructura de la propiedad de esta empresa es tema de un litigio en Miami contra el gerente y accionista Pedro Topete Vargas y la conocida firma de ingeniería ICA. Las ex socias del empresario Pedro Topete alegan que él se quedó con un dinero de ellas para invertir en el ferrocarril. El demandante sostiene que la demanda está basada en hechos falsos. Los abogados de las partes no respondieron a Univision. El gobierno de México anunció la semana pasada que tomará medidas para evitar que los inmigrantes viajen ilegalmente en los trenes de carga. Desde Miami, Gerardo Reyes, Univision.